Hola, 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 ¿cómo están todos ustedes? Soy Fona Ruiz en Amalgama E Intimo con esta nueva sección Y hoy, el día de hoy, vamos a estar con el episodio número uno Y se llama, no lo digas ni en broma Y no lo digas ni en broma tiene que ver con Como lo que muchas veces pasa, como cuando uno Dice, no tengo dinero, hoy no tengo para salir, no tengo dinero Pero quiero hablar de una historia en particular Que alguien me contó y pasó Y me dio el permiso para contarlo acá para todos ustedes O sea, esto no es porque voy a contarlo como chisme ni mucho menos Pero me llamó mucho la atención este caso en particular Y este cuento o esta historia Que fue lo siguiente Hace mucho tiempo había una pareja que discutía mucho Y la esposa siempre Pues el maltrato no tiene género, ¿no? La esposa siempre al hombre lo trataba de idiota, de pendejo Le decía que era un bueno para nada Le decía que no trabajaba El hombre estaba en una situación muy mala En la que no encontraba trabajo Y siempre que llegaba Después de esa búsqueda de trabajo De un día exhausto, digamos Desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde Y lo único que se encontraba Era que la esposa lo maltrataba verbalmente Entonces Y esto quiero que lo deje Lo quiero decir claro No solamente es por género Cuento esta historia Porque también puede pasar lo contrario Hay hombres que también por medio de la palabra Maltratan también a las mujeres, ¿no? A lo que quiero llegar es que Ojo con lo que dicen Y por eso les digo No lo digan ni en broma Y repitan conmigo Si me están viendo en estos momentos Repítanlo desde ahí Al unísono Por eso llamamos El gama íntimo con Jona Ruiz Y es No lo digo ni en broma No digo ni en broma lo siguiente No digo ni en broma que no tengo dinero No digo ni en broma Es que eres un bueno para nada No digo ni en broma Es que tú no puedes No digo ni en broma Que eres una mala persona No, no digamos eso, chicos No digamos eso Porque lo único que estamos haciendo De esa forma Es impregnarle a esa persona Aquello ¿Sí? De esas malas palabras Y eso tarde o temprano Va a suceder O tarde o temprano Va a mostrar esa faceta A esa persona Ustedes me van a decir ¿Cómo así? Volviendo con la historia Esta persona llegaba a trabajar ¿Sí? Y siempre la mujer lo maltrataba Bueno, ¿y qué trajiste hoy? No traje nada No pude conseguir trabajo Me fue muy mal No sé qué hacer Entonces ella le decía No, no sirve O sea, yo necesito Es que tú Como hombre que eres Tienes que dar Porque a nosotros Los latinoamericanos Nos han enseñado Que el hombre es dador Que el hombre es el que El que trae ¿No? El que aporta ¿Sí? Y nuestro cuerpo Aparentemente Digo aparentemente Porque ahorita Con esta nueva De ideología de género Dice que nosotros Somos lo que damos Lo que damos nosotros Entonces damos el esperma Entonces por eso Está la concesión La concesión Desde el bebé Entonces ahora yo Pero a él Siempre se le maltrataba Siempre se le decía Que era mala persona Que no daba Y esa persona En vez de tener confianza Lo que hizo fue Es tener Desconfianza en sí mismo Baja autoestima ¿Sí? No empezó a creer en él Y si tú Es como el estudio Que se hizo en Japón De una planta Donde tú Esa planta Le dices palabras bonitas Pues esa planta Va a florecer Y es igual Con las personas Por eso yo les digo No lo digan en broma Es que A esa persona Si está pasando Por una situación económica O una situación Porque todo pasa chicos Métanse en la cabeza Eso Todo pasa A esa persona Si está pasando Por una situación mala Pues no lo hundas Porque una pareja Es para eso Para apoyar ¿Sí? Para comprender Para apoyarse El uno al otro El cónyuge Es para eso Entonces esta persona Poco a poco La esposa Lo maltrataba Le decía Una de las discusiones Que tuvieron ellos Una vez la esposa Le dijo Oye ¿Sabes qué? Quiero que te largues Que te largues De aquí Quiero que no vuelvas Quiero que te vayas Muy lejos Porque te odio Y te detesto Pasó un tiempo Esa persona Se contacta conmigo Y me dice Ya no me aguanto A esta pareja mía Porque me maltrata mucho Me dice malas palabras Es más A veces las palabras A diferencia De contacto físico Son más dañinas Maltratan más Que cualquier Golpe físico Y esta persona Dijo que se quería ir Y dijo que Dijo algo Que me pareció Muy importante Cuando yo lo estaba Coachando Que se llama Coachando Si porque nosotros Los coach No hacemos terapia Ni nada de eso Me dijo él Algo muy particular Es que De verdad Le quiero pegar Cuando él Cuando él me dice eso Yo le digo a él Mira te voy a dar Una recomendación Con todo el respeto Que te mereces Lo mejor es que Te vayas de ahí Antes de que suceda Una catástrofe Y me decía ¿Por qué? Porque le vas a pegar Y yo le dije a él No lo digas Ni en broma Que le vas a pegar Porque en realidad Le vas a pegar Sucede y acontece Que él no me creyó Sucede y acontece Que llegó Con Ya estaba llegando En su contexto Donde él vivía Un contexto tóxico Un contexto de pelea Un contexto de que La esposa Lo maltrataba Vermalmente Y llegó el día En que él La maltrató La golpeó Por eso les digo No lo digo Ni en broma No lo digo Ni en broma Significa Es que No diga ni en broma Las cosas negativas No digo ni en broma Que no vas a conseguir trabajo No digo ni en broma Que estás mal Porque mientras tú digas Estás mal Estás afirmando Que estás mal Mientras tú digas Que no tienes dinero Pues más Vas a afirmar Que no tienes dinero Alguien me decía Bueno y como digo yo Jonás Si de pronto Alguien me va a invitar A tomar algo Y si yo no tengo dinero En ese momento Y me enseñó Esta forma de decirlo Pues muy sencillo chicos Si alguien te llega a invitar Dile de esta forma Mira Esta vez me dejo invitar por ti Y la próxima invito yo Esa es una forma De decir Hermano En estos momentos No tengo dinero Si No estoy diciendo Que estoy pobre Que estoy mal Ni nada de eso Sino Te voy a dejar que me invites O invítame esta vez O invítame esta vez Y la próxima invito yo Eso es lo que debemos decir Estoy necesitado de plata No Quiero dinero En estos momentos Estoy pasando por una situación Un poco compleja Pero vamos a salir adelante Aprendamos de las palabras Aprendamos a decir las cosas En positivo Si aprendes a decir las cosas En positivo Pues te van a llegar Cosas positivas Si te enfrascas En lo negativo Te van a pasar Cosas negativas Por eso Repitan conmigo siempre En este episodio Número uno Es No lo digo ni en broma ¿Qué pasó con esta persona? Y la dificultad con su esposa Esto es muy cierto chicos Y es que el contexto Donde tú vives Si el contexto es negativo Si el contexto es Tóxico Y Y esto es para todas Aquellas personas Que en estos momentos Están pasando por una situación Difícil Sea de situación amorosa Sea de situación económica Lo mejor es que Desen un espacio Para recargarse Si Desen un espacio Si tienen familia Si creen en su familia Si creen y consideran Que la familia Es una forma de recargarse De apoyo De comprensión Pues háganlo Una forma de recargarse Es hacer ejercicio Una forma de recargarse Es saber respirar Que eso lo vamos a hablar En otros episodios Más adelante También quiero recordarles Para continuar este podcast Nos pueden acompañar A suscribirse En amalgama.ae En youtube Y en amalgama.ae En facebook También Les invito a que Sigan A It's Done Media Oiganlo bien It's Done Media Pueden acompañarlos Son aquellos Que me están Apoyando a mi Es una gran productora Igual con que Culpable Fins Me está apoyando En estos momentos Para hacer estos podcasts De amalgama íntimo Continuando con el episodio Número uno Que es No lo digas en broma Chicos Por favor Impregnemos cosas positivas No pero Conás Yo estoy pasando Por una situación mal Si Si Tenemos A veces Hay situaciones Complejas Pero no digas Que vas a pasarlo mal Estoy pasando Por una situación Compleja Si Si Pero todo va a pasar Porque todo pasa Lo bueno Lo malo Lo feo Todo pasa Entonces mi mensaje Del día de hoy Para las personas Que me están viendo En amalgama íntimo Es No lo digo ni en broma Cree en ti mismo Si Todo pasa Porque todo pasa Y como decía Un gran personaje Del cine Que es el señor Chuck Norris Si no tengo nada bueno Que decir No lo digas Así que Este es el primer episodio De Amalgama íntimo Con Jonah Ruiz Y es No lo digo Ni en broma Nos vemos Dentro de 8 días Besitos besitos Chao chao